Mundo Ejecutivo y Broxel les da la bienvenida a los 20 mejores CFOs en México. Los responsables del bienestar financiero en las empresas se unen en el evento que reconoce su profesionalismo y destacadas trayectorias. La figura del CFO es un pilar base en toda corporación. Compartiremos experiencias, estrategias financieras y cómo las llevan a cabo para tener finanzas sanas en las empresas que ustedes representan. Siéntanse cómodos y disfrutemos de este reconocimiento que Mundo Ejecutivo y Broxel tienen preparado. Los 20 mejores CFOs en México. Queda con ustedes Arlén Muñoz, directora editorial de Mundo Ejecutivo. Buenas noches, tardes, noches, frías como ninguna, pero muy cálidas por tener la compañía de todos ustedes. Después de un intenso trabajo y denominaciones importantes donde hay que dar el crédito a la gente que trabaja con ustedes en relaciones públicas y en comunicación, logramos este ranking que este año tiene un valor y significado más importante que otras veces. Híjole, porque la situación no ha estado difícil. Si en sus manos ha estado el hacer rendir el mismo dinero o menos dinero, pero con las mismas necesidades y sobre todo con el honor de que muchas de estas empresas no tuvieron que despedir al personal, lo cual es tan grande y tan importante que creo que se merecen un aplauso. Un aplauso a todos ustedes que lo lograron, que lo hicieron y que nos hace sentir muy contentos en Grupo Mundo Ejecutivo que hoy nos acompañan. Soy Arlén Muñoz, soy la directora editorial del grupo y la verdad es que la más convencida del honor y del gusto de saber que hay también tantas mujeres que están representando al género y haciendo maravillas. Que también es muy lógico, porque nosotras somos como Bartola y la canción nos dan dos pesos y hasta regresamos cambio. Bueno, yo no, pero muchas mujeres lo hacen. Así que muchas gracias por venir. Vamos a empezar la ceremonia de premiación a los mejores CFOs de nuestro país. Bueno, pues uno de nuestros aliados más importantes con quien hemos hecho no solamente una muy buena relación, sino además una estrategia en comunicación importante es Bruxelles y me da muchísimo gusto recibir en el escenario, por supuesto, al vicepresidente de negocios de Bruxelles, José Antonio García. Bienvenido, José Antonio. La verdad es que con mucho gusto, cuando nos invitan a ser parte de estos eventos donde se destaca siempre a los más importantes, en días pasados estuvimos en el evento de recursos humanos y en el sector financiero, y ustedes que representan un pilar fundamental para las empresas, la verdad es que con mucho orgullo lo hacemos. Yo en alguna época de mi vida también estuve de ese lado, hasta que me di cuenta que más bien lo mío era el negocio y no los números. Entonces, la verdad es que nos honra, muchas felicidades a todos los destacados. Bruxelles, participamos en el sector financiero también de forma muy importante, en medios de pago. Tenemos una variedad importante de productos, de medios de pago. Ahora el más reciente que sacamos en inclusión financiera fue la tarjeta de remesas, de remesa cero, que realmente está, no somos una empresa remesera, pero en los medios de pago estamos desarrollando esta tecnología en beneficio de todos los mexicanos que están en el extranjero. Y bueno, tenemos muchas alianzas aquí en México, en Estados Unidos con los delfines de Miami, les hacemos también sus tarjetas. Y en fin, es una empresa muy, muy variable, les haremos llegar una presentación para no aburrirlos aquí. En medios de pago lo que necesiten, pues estamos a sus órdenes. Y muchas felicidades nuevamente por el evento y muchas felicidades a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Y bueno, pues ahora lo verán en la revista, o ya lo vieron, que el preámbulo nos lo escribió alguien a quien le tenemos mucha estima y mucho reconocimiento y respeto. Nos da muchísimo gusto recibir en el escenario a Arturo Ramis, director del gabinete de la Alcaldía Venustiano Carranza y además profesor de la maestría en alta dirección y dirección financiera de la Escuela Bancaria y Comercial. Muchas gracias por venir, Arturo. Y es el preámbulo que dio dentro de la revista. Buenas noches, buenas noches a todas y todos. Estoy muy orgulloso de compartir esta noche con ustedes, los 20 mejores CFOs de México. Gracias a Mundo Ejecutivo por la invitación. Bien, como decía Arlen, he tenido la oportunidad de ya por algunos años trabajar en la maestría de alta dirección y dirección financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Y el estudiante cuando inicia, el estudiante cuando inicia dice, bueno y cuál es el objetivo del director financiero, cuáles son las competencias del director financiero, cuáles son las habilidades que debería tener un director financiero. Y bueno, aquí está lo mejor del país, que como dice Arlen, en esta situación, pues ustedes han hecho la verdadera chamba, se convirtieron en el guardián de la pasta, o sea, la pasta de dientes. O sea, cuando tenemos una pasta de dientes nueva, pues se gasta, sale, la tiramos al piso, la volvemos a recoger y después, después cuando se va acabando es cuando nos ponemos cuidadosos. Entonces, yo quiero ver, con el fin de entender lo que para mí es la dirección financiera, quiero hacer una analogía con la Fórmula 1, que es el deporte que más me gusta. Entonces, video por favor, vemos la analogía y ustedes si me pueden ayudar a ver qué relación tiene con la dirección financiera. Video por favor. Video por favor. Video por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué observas? Cuéntame. ¿Cómo van los pits? Y veamos cómo hace 50 años podías tardar un minuto en cambiar las llantas, se le llamaba la época del martillo. Lo importante era tener un muy buen martillo. Si hacemos la analogía con la dirección financiera, nos damos cuenta que anteriormente lo importante era el registro contable. Hoy en día, evidentemente no es así. Hoy en día, y esto es porque hoy en día vivimos en una época exponencial, anteriormente era una época lineal. En la época lineal, el promedio de vida de las compañías exitosas era de 65 años. Hoy en día, el promedio de vida de las competencias, de las compañías exitosas es de 15 años. Anteriormente se competían los grandes contra los grandes. Hoy en día no es así. Hoy en día puede venir un estudiante con una aplicación de la universidad y darle en la torre a una industria que no tiene nada que ver con la que está trabajando. Y entonces, el director financiero hoy en día tiene que tener la capacidad de convertirse en el líder de la organización, como lo son ustedes. Pilares de liderazgo de la organización. No solamente hace falta el análisis financiero, no solamente falta la elaboración de presupuestos, no solamente falta manejar la tesorería, colocar la estructura, sino hoy en día, el liderazgo es fundamental para la dirección financiera. Por eso es que creo que el director financiero, ya no solamente agrega valor a los accionistas, sino agrega valor a los colaboradores, pero sobre todo a esta sociedad. Señores, muchísimas felicidades por ser los 20 mejores CFOs de México y muchas felicidades al mundo ejecutivo por convertirse en escaparate de una profesión tan hermosa. Muchísimas gracias. Sin duda, un papel muy relevante, pero también los líderes. Si bien es cierto que el CEO trae, por supuesto, el liderazgo mayor, ustedes y en sus manos siempre ha estado el poder salir adelante, y más, les reitero, en esta situación tan complicada. Y bueno, pues vamos a pedir la presencia de José Antonio García, el vicepresidente de negocios de Bruxelles, para que nos apoye a entregar las primeras preseas. Y vamos a arrancar, por supuesto, con una mujer. Un aplauso muy fuerte y con mucho valor para Adeliz Cristal Cruz, CFO de Telefónica. Gracias. 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 Y bueno, pues ahora es el turno de felicitar por este premio a Omar Gómez Cabrera, el CFO de Pfizer. Muchas gracias Arlen, y muchas gracias al equipo de Mundo Ejecutivo por este reconocimiento. Es para mí un gran honor estar aquí con ustedes, y sobre todo rodeado de tantos colegas, pero sobre todo colegas tan prestigiosos en el área de finanzas. Me gustaría comentar algo que mencionabas al inicio, Arlen, y es referente al trabajo que hacemos nosotros, pero sobre todo en qué momento se nota. Y mencionabas que por lo menos los últimos dos años han sido épocas muy difíciles, muy complicadas, y la labor que hemos hecho nosotros realmente marcó la diferencia para que nuestras empresas sigan existiendo, sigan entregando valor a la sociedad, valor a los accionistas, pero sobre todo que nosotros podamos seguir sirviendo a los clientes, de los cuales dependemos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y felicidades. Oigan, además en una empresa que nos dio esperanza, Pfizer, en los momentos más oscuros los necesitábamos, eran el Batman del momento. Y bueno, pues ahora vamos a recibir en el escenario a Marcelo Alejandro Santos, el CFO de Citi Banamex. Bueno, muchas gracias a Mundo Ejecutivo, Arlen, por el reconocimiento. Creo que en esta época particular que nos toca vivir a la compañía, creo que el rol del CFO es clavo, por un lado por la parte episodica que nos toca vivir, y por otro lado es el responsable junto con el CEO de posicionar la compañía para el largo plazo. Me siento muy honrado por este reconocimiento en este momento tan particular de la compañía, y les agradezco a todos, y también lo extiendo a mi equipo, que seguramente no estaría acá si no fuera por ellos. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, pues agradecemos mucho a José Antonio el habernos apoyado en estos premios, y también ahora llamamos por favor a Jorge Treviño, director comercial de Foreo, para entregar las siguientes preseas. Un aplauso, muchas gracias. Que además, bueno, la marca les trajo algunos obsequios, que es importante destacar por el hecho de que los quieren apapachar. Y vamos a pedir también en el escenario la presencia de Eduardo Guzmán, CFO de 99 Minutos. Muchas felicidades. Pues bueno, muchas, muchas gracias Arlen, a Mundo Ejecutivo, por este reconocimiento. No quiero ser muy repetitivo, pero pues igual, muchas felicidades a todos. Creo que 99 Minutos se ha caracterizado por ser una empresa de mucha disrupción en el sector de logística, y es algo que intentamos también seguir desde el aspecto financiero dentro de la empresa. El buscar ser un departamento que no dice no, sino más bien busca el como sí. Pues nada, de nuevo muchas felicitaciones, y de nuevo gracias por el reconocimiento. Y bueno, pues ahora vamos a darle un galardón con mucho reconocimiento, y por supuesto, por su gran labor, Jorge Hierro, de Monex. A ver, no veo nada, seguramente soy el más viejo aquí. Bueno, a ver, el rol del CFO es ser el hijo de la fregada institucional. O sea, el que… El que no aprueba gastos, el que no aprueba inversiones, el que todo lo cuestiona, pero pues dentro de esa difícil labor, creo que uno contribuye al bienestar de una empresa, como Monex o cualquier otra. Entonces, lo único que suplicó a nombre del sufrido gremio de los CFOs, es un poco de comprensión. Muchas gracias. Y ahora es el turno de Héctor González, CFO de Hospitales MAC. Muchísimas gracias, antes que nadarle. Muchas gracias por todo el apoyo que has hecho con la empresa, que estamos apenas haciendo ruido porque estamos joven. Bueno, la empresa, estoy muy joven, 14 años, yo no. Un poco aquí tomando este… Me gustó el comentario, pero de cómo nos ven los marineros, pero no entienden que para que lleguemos a donde el capitano quiere, si no estamos nosotros administrando los recursos, orientando, viendo que las máquinas estén en la temperatura y tengan el combustible, no llegamos a ningún lado. Entonces, creo que es una labor que a veces no… Desde afuera no se entiende lo suficiente, pero somos los que hacemos que el barco llegue a puerto. Y bueno, pues ahora por su excelente trabajo, una labor ardua y además una gran experiencia, ya vamos al escenario a Horacio Carugatti, CFO de Danone. Muchas gracias, Arlen, muchas gracias, Mundo Ejecutivo. Felicitaciones a todos los premiados también, y como buen CFO y para ahorrar tiempo, simplemente agradecer también a la organización de Danone que hace posible que yo esté aquí. Así que gracias a todos. Un gusto, ¿eh? Gracias. Oigan, y a mí me gustaría detenerme en este punto para que le den un aplauso inmenso al equipo. A mí me toca dar la cara, pero la verdad es que esto es gracias a Jessy Cargüelles, que es encargada de eventos, que lo ha hecho espectacular. No saben, solita. Y bueno, también Rosa María Berján, ella es la editora, es mujer, por supuesto, de la revista Mundo Ejecutivo. Un aplauso muy fuerte, porque las cosas se logran gracias al equipo y a todos los que están, Toño que está en fotografía, todo el equipo lo hacemos, la verdad es que lo hacemos con mucha pasión y mucho cariño. Y bueno, pues ahora vamos a agradecer la presencia de Jorge Treviño y vamos a despedir con este premio que es para Luis Ignacio de la Luz Dávalos de BBVA, que andaba por acá. Bueno, me lo habían pasado. Pero bueno, vamos a dárselo a Mildred Villegas, CFO de Unilever, una empresa increíble con un apoyo a mujeres muy grande y Mildred, pues es el mejor de los ejemplos. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Arlén, Mundo Ejecutivo, también gracias a todos por esto. Felicidades a los colegas y bueno, yo sumarme a que no solamente somos los malos de la película, sino también somos los que cuidamos los intereses de los accionistas y hacemos que compañías como Unilever puedan tener más de 100 años en el mercado. Y por último, pues gracias a mi familia que siempre me ha apoyado. A una nena que sin duda sabe que tiene las puertas abiertas y puede dirigir las finanzas de una empresa gracias al ejemplo y la puerta que abrió su mamá. Y bueno, pues vamos a terminar esta premiación, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, Canon Academy, que nos reciben este maravilloso recinto, además, Broxel, Grupo Campari, Videodesign, Beninjana, ya van a probar qué delicias hace este restaurante, Foreo, Mezcal Tres Chicos, y por supuesto, nos falta un premio para el cual agradezco la presencia de Benjamín Fontaine, que es el vicepresidente de la empresa, y es para Álvaro Calderón, de Electra. Hola, buenas noches a todos, muchas felicidades. Digo, tengo la fortuna de conocer tanto a Jorge, Jorge Hierro, compartimos hace un tiempo en Monex, totalmente de acuerdo, somos los malos en esta, cuando somos los mensajeros, pero cuando nos damos buenos resultados o la empresa da buenos resultados, pues tampoco es, no los reconocen bien, pero… Exacto, porque no se llegaron a las metas, pero creo que este tipo de eventos cae muy bien ahorita, porque acabamos de pasar una pandemia, nuestro rol fue fundamental, y creo que es un buen momento para que todos empecemos a intercambiar ideas, creo que todos nos dedicamos a cuidar muy bien el flujo de efectivo y lo guardamos debajo del colchón, pero ahí vamos, se va adelante, este año Banco Azteca cumple 20 años, Grupo Electra 75, Grupo Salinas 116 años, no coincido mucho en que cada 14 años es la curva de las empresas, sabiéndolas manejar, sabiéndolas dirigir, yo creo que van por buen puerto, y felicidades a todos. Aplausos. 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 Vamos pidiendo la presencia de los premiados que nos hacen el honor para poder hacer una foto grupal y poder tener mucho material en la revista, asimismo les avisamos que allá abajo Canon tiene algunas sorpresas para una impresión de una portada que se va a ver divina con sus fotografías o con sus acompañantes, como sea, y agradecer por supuesto a Canon Academy, nos faltó alguien que llegó, se llama, ok, María Guadalupe Huerta de Seguros Monterrey New York Life, si vino y entonces le vamos a hacer la entrega en este momento, les pido si le damos un aplauso por favor y se integre a la fotografía. Aplausos. Como que todavía hay muchos hombres. Sí, eh, hay que impulsar el tema. Felicidades, María Guadalupe Huerta de Seguros New York Life. Gracias, Mundo Ejecutivo, gracias a todos, un gusto compartir con ustedes, tan exitosos colegas, y yo creo que adicional a la responsabilidad que tenemos con la empresa, tenemos una responsabilidad con México y con seguir formando muchos más líderes con esta calidad para seguir creciendo como país. Gracias a mi familia, Eduardo, y pues, un gusto para seguir colaborando con México. Soy de Liz Cruz, CFO de Telefónica Movistar México, gracias a Mundo Ejecutivo por este reconocimiento de los 20 CFOs mejores en México. Es un evento muy importante que reconoce la función financiera, siendo un director de orquesta en toda la organización para lograr los objetivos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Santos, CFO de Citi Banamex, y tengo un gusto muy grande estar acá en este encuentro con todos los CFOs, en el cual reconocen a los mejores, y creo que este premio debemos compartirlo con todo nuestro equipo y con nuestras empresas que nos permitieron estar acá. verdaderamente un orgullo estar participando acá y ser distinguido en función o en base a tantos colegas tan distinguidos. Gracias. Mi nombre es Horacio Keruati, soy CFO de Danone, México, y vicepresidente para Latinoamérica, represento a Danone, y feliz y contento de estar en este evento, agradecido, y felicitaciones a todos los participantes y a todos los premiados en este gran evento. Hola, soy Álvaro Calderón, soy director financiero de Grupo Electra, gracias por este evento, creo que nos sirve mucho a los directores de finanzas ahora después de la pandemia para intercambiar ideas y cómo cada quien sorteó sus dificultades. Agradezco mucho a Mundo Ejecutivo y a Broxel por este evento. Hola a todos, Omar Gómez, director de finanzas para Pfizer, México y Centroamérica. Este evento me parece una excelente oportunidad donde podemos convivir con otros colegas del área y sobre todo intercambiar opiniones y experiencias acerca de cómo mejorar nuestra función dentro de la compañía. Muchas gracias a Mundo Ejecutivo por esta oportunidad. Hola, mi nombre es Bárbara González Muriceño, soy la CFO Global y CEO de México para Bitso y agradezco muchísimo a Mundo Ejecutivo por este reconocimiento y por este evento donde le dan valor a nuestro trabajo, donde nos ayudan a darle difusión a todo el trabajo que hacemos y sobre todo que nos dan una plataforma para mujeres como yo para poder sobresalir y seguir inspirando a las siguientes generaciones. Hola, ¿qué tal? mi nombre es Rodrigo Rojo, soy el dueño de Mezcal 3 Chicón y estamos honrados y muy agradecidos de apoyar al Mundo Ejecutivo con los mejores CFOs del país. Guadalupe Huerta, soy CFO de Seguros Monterrey New York Live y gracias a Mundo Ejecutivo por organizar este tipo de eventos que nos retan como líderes y financieros a seguir creciendo y fortaleciendo a México y a cada una de las industrias de empresas que representamos y en particular a nuestros asegurados. Mundo Ejecutivo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.